Planeta Naranja Yo quiero ir a otra dimensión Cuando en esta vida no hay salida Suelo crear un mundo ideal Donde nunca exista la agonía Y mis sueños pueda refugiar Planeta Naranja Yo quiero ir a otra dimensión Porque este mundo no es lo que parece Yo quiero estar en otra realidad Me siento en otra frecuencia y me voy ya Donde pueda escapar Donde quiera escapar Y cuando todo es una fantasía Vivo al límite en la oscuridad Pudiendo crear una utopía Que mi vida empiece una vez más Planeta Naranja Todo color Yo quiero ir a otra dimensión Porque este mundo no es lo que parece Yo quiero estar en otra realidad Me siento en otra frecuencia y me voy ya Donde pueda escapar Donde quiera escapar Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Naranja El número 114 con el crack El número 1, Brunito Graciela ¿Cómo vas? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo Venimos de ver imágenes Sí, de ver imágenes Porque volvió el básquet Volvió el básquet Con el Super 4 Unión Con la Copa Centenario de Peñarol Sí, ya tradición De las pretemporadas del básquet de la ciudad Obviamente hay más información en planetanaranja.site Y va a haber otro bloque Con más imágenes en este programa ¡Suscríbete al canal! Bueno, All Boys no fue un buen visitante En la ciudad de Mar del Plata Se robó todo Se robó todo del Valentín Pérez y del José Martínez Sí Se llevó la victoria contra Kimberley Contra Quilmes Vamos a ampliar más en este bloque El equipo de Fede Ingracia De donde salió Fede Ingracia Ah, claro, sí Pampeano de Santa Rosa Bueno, la verdad Se llevó el bingo de Mar del Plata Así que más info ahora a continuación Alimentos Naturales Alimentos del Mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Comenzó la Liga Federal Para los dos representantes marplatenses en la categoría Ambos equipos recibieron al Boys de la Pampa Que se llevó los cuatro puntos de la ciudad Primero fue Kimberley Que en un partido ajustado cayó por 92 a 86 en el Valentín Pérez Que estuvo repleto de hinchas, familiares y allegados al Club de la Avenida Independencia Para Kimberley será un desafío muy importante Afrontar la tercera categoría del básquet argentino Antonio Manera Fue la figura de la visita con 34 puntos 8 rebotes y 4 asistencias Mientras que en el Dragón se destacaron Valentín Lofrano Y Maximiliano Maciel con 22 y 18 puntos respectivamente Dos días después, en la noche del domingo Kimberley hizo su debut en el José Martínez Que ahora se vestirá de gala para recibir al equipo de Liga Argentina Y también al de Federal Fue derrota de los dirigidos por Mariano Pinto por 78 a 72 En otro partido parejo del fin de semana de básquet en la ciudad Una vez más, Antonio Manera fue el goleador del encuentro Con 19 unidades y un cierre que fue clave para el Boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 16 de marzo 16 de marzo es la fecha donde va a estar comenzando la actividad de manera oficial En la ciudad de Mar del Plata De la mano del torneo de preparación de la AMB Para las formativas Por lo menos en la rama masculina, la femenina Todavía están viendo cómo se arma ese torneo Seguramente de manera anual Pero bueno, el 16 arranca el grueso de la actividad en nuestra ciudad ¿Este fin de descanso entonces? Sí, aunque va a haber este fin de también va a haber actividad de pretemporada para el femenino Pero oficial sí arranca el 16 y la primera arranca en abril Eso está confirmado Pero bueno, mientras nos entretenemos con la pretemporada Hace 22 años seguidos Bueno, hubo un impas ¿No? Hace algunos años Hubo una temporada que hubo ahí una especie de conflicto con la AMB Sí, me acuerdo En la época estaba Pablo Huarte En donde la AMB quería que sea un torneo para varios equipos Y se armó el torneo de conferencias Exacto Pero bueno, realmente es algo ese año Después se hace hace un montón de tiempo 22, es un montón, es una tradición de verdad Y es un torneo que sirve por lo menos para Kimberley, Unión, Quilmes, Peñarol Y nosotros De ver el mercado de pases en vivo Sí, para nosotros es clave Para nosotros es clave No solo mercado de pases entre clubes Sino de camada a camada Sí Porque no te acordás bien Che, este pasó ya Este ya es cadete o todavía sigue siendo U15 Bueno, ahí tenemos la chance de confirmar Y de ver también Quienes pueden llegar a ser los protagonistas del año No totales, porque está claro Este torneo no lo jugó a los Unidos No lo jugó a Sporting No lo jugó el IAE Y hay buenas camadas en diferentes categorías de esos equipos Pero entre estos cuatro Puedes llegar a conseguir bastante De lo que va a ser el plano anual Y también de los quintetos Los quintetos ideales y los MVP y los premios de planeta Por ejemplo La tendencia de Unión Sí, marcando ahí el camino en el básquet de la ciudad Sí, claro Se mantiene Unión se quedó con el torneo del Super 4 en U15, U17 y U19 Y U17 de B de la Copa Centenario de Peñarol Ok Mientras que U13 se lo quedó Quilmes del Super 4 Y de U14 de la Copa Centenario de Peñarol Se lo quedó Kimberley Bueno Así que Ojo Viene por ahí la mano Puede cambiar Buen punto el de Kimberley también Porque Quilmes Unión Ya estamos acostumbrados a que lleguen ellos A las definiciones Habrá que ver Peñarol Qué pasa este año Con sus formativas Que a nivel títulos y definiciones Viene flojo Así que un 20-24 Con mucha expectativa para los clubes Sí, lo veo remontando a Peñarol Ahí en U17 y U19 Hay muchos reclutados Hay un plancito que ya activaron Hace un año, dos años Bien En el club del materno Así que puede ahí conseguir algún resultado Pero bueno Es algo de largo aliento De recuperar el tiempo que perdió Peñarol Pero Como te digo La tendencia creo que está Más o menos marcada Después bueno Va a haber variantes Porque también está en el medio La competencia camp Que va a ser aparte Del torneo local El torneo local no va a dar plazas Claro A los torneos de región camp Sino que va a ser por inscripción Así que va a ser otra competencia Totalmente íntima ¡Esta no es un nivel no es un nivel גANT! No, la electricostía No, la electricostía Se mueve, vamos a o Eco No, la electricostía Totalmente íntima landuto ALệt das Cosmos Se mueve La electrica Es la electrica Esa la electrica La electrica ultimately La electrica De la electrica No, la electrica Esa la electrica No No, la electrica No, la electrica Esa la electrica Esa la electrica En la electrica Pero Guakes Uasta ¡Gracias! El diario te encomiendas puerta a puerta entre más de 50 localidades de la provincia de Buenos Aires con la más moderna flota de camiones, seguimiento satelital de todas las cargas y más de 60 años de experiencia. Certificamos Normas ISO, Escortina. Le pusimos ruedas al corazón. Bueno, arrancamos el programa con los representantes marplatenses en la Liga Federal. El tercer escalón que son Quilmes, Quilmes B sería, si querés poner un nombre, y Kimberley. Ahora ya subimos, subimos un escalón y dos escalones, porque estamos hablando de la Liga Argentina en la Liga Nacional con Quilmes, Unión y Peñarol. Sí, Quilmes y Unión juegan mañana, miércoles en el poli, en realidad al revés, Unión-Quilmes. Va a ser Unión de local, lindo partido, obviamente duelo de marplatenses. Peñarol jugó ayer por la Liga, a no confundir cuando entramos a la página de la Liga Nacional, en donde podemos chequear Liga Argentina y donde podemos chequear Federal, en Basket Pass. Ojo, porque está el escudito y el lobito de Quilmes, y se puede llegar a ver un partido de Liga Federal y no es. Peñarol perdió como local en la noche del lunes ante ciclista olímpico de la banda por 82 a 73. El Milrayitas venía llevando un partido parejo ante el segundo de la tabla de posiciones, pero sufrió un parcial de 17 a 0 en el final, que lo sentenció a su decimoquinta derrota en lo que va de la fase regular. Joaquín Valinotti fue el goleador del encuentro con 22 unidades, mientras que el máximo anotador de la visita fue Nicolás Romano con 18. El próximo partido del conjunto marplatense será el jueves a las 20 horas en el poli frente a la Unión de Formosa. Pasamos a la Liga Argentina, donde el miércoles tendremos duelo de marplatense por una nueva fecha de la fase regular. Unión recibirá a Quilmes en el estadio polideportivo de Las Malvinas desde las 21 horas. Los dirigidos por Ezequiel Santiago Medina, cayeron el miércoles pasado ante Gimnasia de Grima La Plata en condición de visitante, y están necesitados de triunfos para salir del fondo de la tabla. El récord del conjunto celeste es de 7 victorias y 18 derrotas. Por su parte, Quilmes no juega desde el sábado 24 de febrero, donde le ganó en el poli a ciclista juninense. Los de Luis Fernández quieren meter un sprint final con triunfos que lo dejen bien perfilado de cara a los playoff. El tricolor lleva récord de 12-13 y está en la mitad de la tabla. El tricolor lleva un sprint final con triunfos que lo dejen bien perfilado de la tabla. El tricolor lleva un sprint final con triunfos que lo dejen bien perfilado de la tabla. Bueno, nos vamos. Ya saben, nos visitan en planetanaranja.site, que es nuestra nueva dirección, la nueva ruta, que nos lleva al mismo lugar de siempre, a la tierra prometida, donde tienen toda la información del básquet local, sobre todo, pero también provincial y nacional. Bueno, entonces tenemos una especie de fin de libre, tomamos envión, y ya arranca el torneo preparación para las distintas formativas de Mar del Plata. Bueno, nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.